Utilizando este accesorio para smartphone consigues un soporte y un cable de carga en un mismo producto. Ahora verás la pantalla de tu teléfono móvil sin tener que usar las manos. Hola, ¿qué tal? Contigo Antonio Caraballo, creador y editor del blog mmimobil.es y te doy mi más cordial bienvenida a este nuevo vídeo. Es lo suficientemente pequeño como para llevarlo en tu bolsa de viaje y a la vez lo suficientemente fuerte como para mantener tu teléfono móvil en una posición estable a la vez que realizas una cómoda carga, sincronización, visualización y escritura. Su alta flexibilidad te resultará muy útil a la vez que divertido. ¿De qué se trata? Pues es el único cable de carga que a la vez es un soporte para tu smartphone. Está diseñado para mantener tu teléfono móvil levantado y orientado en el ángulo que mejor te convenga. Puedes doblarla, enrollarla, girarla y doblarla alrededor de los objetos. ¿Cómo lo utilizo? Pues es muy fácil de colocar y resulta ideal para utilizar como manos libres en tu coche o conectar el GPS. Puedes colocarlo en la cocina, en tu escritorio, sofá, ordenador y un largo etcétera, manteniendo tu dispositivo estable y seguro. ¿Por qué te va a gustar? Pues te resultará ideal para leer, ver películas, ver fotos, vídeos o conectarse a Skype. Además de conectarlo a la red eléctrica o al cargador del coche, puedes conectarlo directamente a tu batería externa. El diseño del brazo largo y ultra firme te permite una rotación de 360 grados para adaptarlo al ángulo de visión que desees. Tienes disponibles tres modelos, para Android, para Apple y conexión tipo C. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos vídeos y también recuerda que puedes compartir esta información con tus amigos, colegas o conocidos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo.